Hola amigos, hoy quería hablarles de huellas fósiles de Argentina y es que muy pronto se va a inaugurar en mi país un museo a cielo abierto dentro del Parque Municipal Cretácico Huellas de Dinosaurios, destinado a mostrar las más de 400 huellas registradas por un equipo de investigadores del CONICET y la Universidad Nacional de Cuyo. El objetivo es preservar y conservar in situ los restos fósiles y expandir la exhibición a través de la cartelería y los modelos tridimensionales. Se estima que este museo estará abierto a todo público en septiembre de este año. Dentro del mismo se podrán observar huellas de dinosaurios titanosaurios, los clásicos dinosaurios herbívoros de cuello largo, aunque también se pueden ver pisadas de heterópodos, es decir, dinosaurios carnívoros. También dentro del parque está en construcción un centro de interpretación que tendrá huesos fósiles y modelos tridimensionales. Contará con cartelería, con información y acceso para personas con poca movilidad. Aquí existen más de 400 huellas que son preservadas y conservadas frente a las condiciones atmosféricas. Este sitio es geológicamente muy interesante porque afloran dos formaciones que registran lo que fue la primera transgresión marina atlántica que ocurrió hace unos 70 millones de años. La situación continental era muy diferente de la actual. El nivel del mar había aumentado y el océano atlántico había inundado lo que hoy es la costa este argentina y el resto de Sudamérica. De esta forma el mar tapaba la plataforma continental hasta la provincia de Mendoza. Había muy pocos lugares con tierras emergidas y uno de ellos era Malarue, donde habitaban diferentes faunas. En la formación Loncoche, donde está gran parte del registro de huellas del parque, hay una asociación de faunas mixtas que tienen que ver con animales terrestres, vértebras de heterópodos, faunas de agua dulce y de aguas marinas. Convergen todas estas faunas porque era un paleoambiente marino costero. Según los estudios de los paleontólogos, las huellas pertenecen a cuatro titanosaurios que se desplazaban juntos desde el norte al sur a unos 4,3 kilómetros por hora. Las pisadas traseras tienen de 40 a 60 centímetros, mientras que las delanteras son más pequeñas. Se estima que estos animales habrían tenido unos 14 metros de largo. Estas huellas fueron denominadas titanopodus mendocensis. Pero 11 millones de años antes de este evento se encontraba la formación anacleto, de la que se han encontrado huellas de los pies de un individuo saurópodo titanosaurio. Sus pisadas han preservado detalles anatómicos de la planta del pie, como las garras. Esto es un registro único en el mundo, al que le dieron el nombre de Teratopodus malargensis. Existen muchos tipos de fósiles, los hay de gigantescos huesos, de troncos petrificados, de pequeños insectos atrapados en ámbar, hojas y flores comprimidas dentro de los sedimentos y delicadas balbas de moluscos. Pero hay un grupo de fósiles que son muy comunes, mucho más de lo que creemos. Prácticamente caminamos sobre ellos todo el tiempo y no nos damos cuenta. Son las ignitas, palabra derivada del griego que significa impresión y que corresponden a las marcas de evidencia de la vida en el pasado. Pisadas, huellas, caminos o hasta perforaciones en los sedimentos, como cuevas, túneles y las marcas de las propias raíces de las plantas en los sedimentos fósiles. Estos son tan informativos en las rocas del pasado que ha sido desarrollada una rama entera dentro de la paleontología, la paleoicnología. Uno de los lugares más impactantes se encuentra entre Villa El Chocón y Picún Leufú. Hay gigantescas huellas de varios tipos de dinosaurios que han quedado marcadas en rocas que en otros tiempos fueron playas de barro en los márgenes de una gran laguna que tenía 100 millones de años de antigüedad, es decir, del periodo cretácico. Algunas huellas alcanzan los 70 centímetros de diámetro. Pero lo más impactante es que se preservan una tras otras, formando el camino completo denominado track, pudiendo ser seguidas por decenas de metros y de esta forma conocer sobre el tamaño de la zancada, la velocidad y el modo de desplazamiento. Los saurópodos característicamente tienen una pisada en forma de gran elipse que corresponde al pie, mientras que la mano tiene forma de media luna. Los dinosaurios terópodos se apoyaban sobre sus dedos, de los cuales solamente tienen tres. Las marcas que dejan son parecidas a las de las aves, pero mucho más grandes. Es muy recomendable hacer una visita al museo de Villa El Chocón y conocer las huellas en la costa del lago Ezequiel Ramos Mejía, esto si el agua lo permite. En Río Negro son también famosas las huellas de uno de los animales más raros que se conocen. En la localidad de Los Menucos son conocidas las canteras para piedra laja, que preservan las huellas de animales que vivieron en la Patagonia hace 200 millones de años, en el periodo Triásico. Son pequeñas huellas de 8 centímetros de diámetro, también preservan largos caminos o tracks de varios metros de largo. Algunas huellas tienen la marca de los dedos y característicamente se sobreimpone el pie sobre la mano, denotando un andar cuadrúpedo. Fueron producidas por animales plantígrados que apoyan toda la palma, con importantes garras, tanto en la mano como en el pie, y probablemente correspondieran a un grupo de nuestros antiguos antepasados, los terápsidos. A principios de este año se dio a conocer el hallazgo de inusuales huellas fosilizadas, en forma de patinadas, que tienen 130 millones de años de antigüedad y que corresponden a saurópodos. Estos dinosaurios fueron un grupo muy diverso de herbívoros, que llegaron a ser los vertebrados terrestres más grandes que han vivido y dominaron los ecosistemas terrestres durante un lapso mayor a 140 millones de años, prácticamente toda la era mesozoica. El hallazgo ocurrió al noroeste de la provincia de Neuquén, en el Cerro Rayoso. En total encontraron 23 huellas, muchas de las cuales eran considerablemente más largas que anchas, y las que son de mayor tamaño tienen unos 42 centímetros de longitud y 18 de ancho. La mayoría de estas huellas desarrollaron rebabas, que son los rebordes que se forman cuando se desplaza el sedimento hacia los costados del pie del productor de la huella, de manera similar a los rebordes que se forman cuando caminamos sobre el barro. El equipo de especialistas concluyó que los saurópodos pisotearon una superficie resbaladiza cubierta por un tapete microbiano, que a su vez habría favorecido la preservación de las huellas. Ya se descubrieron con excelente preservación huellas de cifos úridos, también conocidos como cangrejos cacerola. A pesar de su nombre, estos artrópodos están más cercanamente emparentados con las arañas que con los cangrejos. En un trabajo del año 2013 se describió este material con detalle. Se trata del primer registro de huellas de estos invertebrados en rocas de edad cretácica temprana, con 130 millones de años en el mundo, y el segundo registro fósil de este grupo para el cretácico en el hemisferio sur. En las costas de la provincia de Buenos Aires se han descubierto las huellas de grandes mamíferos que poblaron las antiguas pampas de toda América del Sur. Esto ocurrió en el balneario de Pehuenco. Aquí se han encontrado miles de huellas en un sedimento de barro de 12.000 años. Aquí quedaron huellas de animales extintos como los mastodontes, macrauquenias, gliptodontes, osos gigantes, que convivieron con organismos que sobrevivieron hasta la actualidad, como flamencos y otras aves, pumas, ciervos y guanacos. Por su tamaño y preservación llama mucho la atención en este yacimiento las huellas de un célido terio que era similar a un megaterio o al milodón, que también fue encontrado en lugares de la Pampa y de la Patagonia. Los perezosos gigantes fueron muy numerosos antes de la llegada del hombre primitivo a América del Sur. También fue importante el hallazgo de una huella en la localidad de Miramar de un gran felino que probablemente correspondió al gran felino dientes de sable. Estas huellas son realmente enormes, pero no todas las huellas de fósiles son gigantes o fáciles de ver. Una de las huellas más comunes en rocas de sedimentos marinos muy antiguos fue denominada cruciana, corresponden a huellas de trilobites. Ellos con sus numerosas patas generaban dos surcos, como el de las ruedas de un auto, el cual quedaba marcado con numerosas rayas, producto del movimiento de las patitas. De muchas huellas todavía queda por descubrir su productor. Un ejemplo son las huellas marinas denominadas Orchesteropus. Se sabe que fue un organismo marino que habitaba el fondo de gran profundidad en Mendoza y San Juan durante el Carbonífero, hace unos 300 millones de años. En ese momento las entradas marinas en estas provincias eran fiordos, valles glaciarios que bajan al mar, y la Argentina se encontraba en una posición muy próxima al polo sur. Las huellas de Orchesteropus se usan como indicadores de edad y de ambientes, pero nunca se encontró al organismo como para poder conocerlo. Las marcas son de numerosas patitas, con tres dedos, y se habría desplazado realizando saltos por los fondos de fango marino, dejando rastros de las caídas con sus patas. En base a la forma de sus patas y su andar, se interpreta como similar a un cangrejo cacerola. Bueno amigos, espero que les haya gustado el tema que les traje hoy, y si les gustó, nos volvemos a encontrar muy prontito. Cuídense un montón. ¡Gracias!